Hola que tal amigos, estamos totalmente en vivo, RFE con Odisa Estudios de grabación, saludando con gusto. Vamos a hacer una invitación a mi compa Mere, cachorros de ley norteña, vamos a inventar un palomazo, compa Mere. Sale compa, pues vamos a echarle ganas por acá, cachorros activos y bueno, armadillos, armadillos de Don Rigo. Échale compadito, a ver como nos queda. Ahí le va compadre, un corridazo bien chico compadre, a toda la raza que le gustan los corridazos. Dueto los armadillos y suéltela, cachorros activos. Cuando yo muera, escuchen ustedes, este es mi gusto y mi modo. Mi caja más fina, y yo bien vestido, y con mis alacas de oro, a mano derecha un cuerno de chivo, y en la otra un kilo de polvo. Mi caja más fina, y yo bien vestido, y con mis alacas de oro, a mano derecha un cuerno de chivo, y en la otra un kilo de piso. O pesado Será mi último viaje Y no quiero hacerlo en vano Por eso quiero llevarme Mi último contrabando Si yo no me sé del pase Fácil me voy con el diablo Cierro en mi velorio Nomás mis amigos Los que andan en este rollo Para que de vuelta Llevando un platillo Y a todos sobre escafono Jueguen para acá También hay los finos Como hacen los meros foros Voy a dejar en mis funerales Todos los gastos pagados Para que cachorros me toquen Cuando ya me canten Cuando ya me estén velando Te has de vino Y brindan mis cuates Por mi último contrabando Adorrenme en mi tumbetera Con goma y ramas Con goma y ramas de mota Y quiero Y quiero si se pudiera Entiérrenme en mi tierra Entiérrenme con mi troca Para que vean que la tierra No se traigo cualquier cosa Oh, oh, oh ¡Gracias!